Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Washington, EU, la drástica medida de tolerancia cero contra los indocumentados estaría siendo usada por Donald Trump como estrategia política para aprobar sus peticiones en el Congreso. El presidente de Estados Unidos volvió a emplazar a los demócratas ayer a aceptar sus medidas migratorias o advirtió que, de lo contrario, continuará la separación de familias de indocumentados que son detenidas en la frontera del país. Al arremeter de nuevo contra sus rivales políticos, señaló que las iniciativas de la oposición favorecen a grupos como la Mara Salvatrucha, MS-13, al rechazar medidas de su gobierno contra estados y urbes con políticas de «ciudad santuario» que acogen a migrantes. Los demócratas pueden solucionar la separación forzada de familias en la frontera trabajando con los republicanos en una nueva legislación, por un cambio, insistió el mandatario en un mensaje en Twitter. EXPRFJJUN 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta